El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una declaración institucional en la que insta al Consej a reforzar la protección de la comunidad escolar frente al COVID, facilitando test de antígenos y pruebas PCR a los docentes, trabajadores escolares y alumnado de Alicante, además de ofrecer informes semanales sobre aulas confinadas y profesores de bajas. Por supuesto que tenemos un conseller de Marsa perdido, perdido, que no aparece en ningún sitio, no da la cara y todo lo que prometió ha quedado huelga. Lo único que les interesaba era la presencialidad, porque evidentemente todas las promesas que hace, como la brecha digital, como digitalizar las aulas para estos casos, no ha cumplido nada, nada de nada. La declaración institucional ha sido respaldada a través de sendas intervenciones ante la Corporación Municipal por asociaciones de padres de alumnos, concretamente la COVAPA, cuya representante, Sonia Terreros, ha reclamado más dotaciones y recursos, especialmente para los alumnos de las familias vulnerables. Rafael Araujo, de la Federación Local de Escuela y Familia, ha respaldado la iniciativa y ha denunciado que con cifras de más de 50.000 alumnos contagiados, la Consellería de Educación no ha aportado medios de protección para las familias durante casi dos años de pandemia. Entre otras dos iniciativas, se ha pedido el cese del ministro Alberto Garzón por el ataque a la ganadería y contra la subida del Gobierno de las cuotas a autónomos y pymes.